En una tercera reunión, los alcaldes de los centros poblados de Huari se congregaron en el centro poblado de Colcas conjuntamente con el alcalde de la provincia, profesor Teodoro Moisés Acuña Benítez. La reunión descentralizada agrupó a los alcaldes de los centros poblados de Yaquia, Acopalca, Colcas, Huamantanga y Huamparán, quienes manifestaron su punto de vista frente al alcalde guarino. En esta importante reunión, el alcalde provincial de Huari hizo importantes anuncios para la ejecución de importantes proyectos y obras en cada uno de los caceríos del poblado de Colcas. A esta reunión llevada a cabo en el palacio municipal de este centro poblado, también llegaron los lugareños, quienes participaron activamente en la reunión descentralizada, donde el alcalde del centro poblado de Colcas, profesor Jesús Rojas López, remarcó el apoyo de la municipalidad provincial con la ejecución de obras en los próximos meses. Ha hecho la mención respectiva con el gerente de infraestructura, de acá a 15 días van a estar ya colgando para su licitación respectiva de nuestra institución Manuel López Camones, que oscila de un millón cuatrocientos y tantos. Con lo cual, señor alcalde, mi persona y especialmente la población se encuentran completamente satisfechos, quizás a raíz a ella de la institución educativa que está a punto de colapsarse, la gran mayoría de los padres de familia hemos optado de llevar hacia la ciudad de Huari. De otra parte, señores, es de nuestro conocimiento que en Colcas, como también acá en Huari, en Colcas, en Lima, también he venido diciendo desde el primer día de la lucha de los treinta y dos centros poblados, que caricemos del servicio del agua potable y desagüe. Y gracias a la gestión del alcalde, de nuestro amigo Teodoro, esta vez se ha logrado de parte del Ministerio de Vivienda, lo que es para saneamiento básico, que oscila un monto de tres millones setecientos cuarenta y nueve mil ciento ochenta y un nuevos soles. Entonces, y acá el señor alcalde, en lapso de quince días, va a estar haciendo la coordinación con el Ministerio de la Vivienda, por lo cual es una alegría para todos nosotros y de la misma forma también lo que es para Yermata, esta vez, en esta reunión que hemos tenido en su despacho, del señor, del presidente del Consejo de Ministros, nos dijeron, a ver, Colcas, tiene que seleccionar de las cuatro obras dos. Tenía que ver cuál de ellos tiene mayor monto. Tenía que seleccionar, y consulté acá al señor Alcántara, ¿tiene el terreno dispuesto? Sí, me digo. Entonces, va a ser la roza deportiva, también que oscila, de quinientos sesenta y seis mil ciento ochenta y nueve soles. Y aún más nuestro alcalde acaba de decir, tanto en Centro, Colcas y Chancullo, también tenemos que estar viendo el terreno para ejecutar la roza deportiva, por lo cual, por su mente, le dijo, inmediato, para su, por su versión, que hayan expuesto nuestro alcalde, despido, cuantísimos aplausos, hermanos. Y esta vez, con la lucha de los treinta y dos centros poblados, ha sido efectivo, hermanos. Ha sido efectivo, y por lo cual, nuestro alcalde de la provincia de Duari, como autoridad máxima y padre mayor de nosotros, de los centros poblados, de acá a diez días, está haciendo todo el levantamiento y actualización del proyecto que consta en la municipalidad provincia de Duari, y tenemos un monto de un millón seiscientos veinticinco mil ochocientos veinticinatro nuevos soles, hermanos. Esta vez, con el apoyo de nuestro alcalde, con el apoyo de los alcaldes de los centros poblados, estamos trayendo obras, hermanos, para Colcas, de la misma forma también para los demás centros poblados. Asimismo, también, que conste en esta acta, justamente, lo que es para la pista todo, con el alcalde provincial, más los alcaldes de los centros poblados, hemos conseguido. No será de acá a un par de meses que va a empezar, se va a dar el inicio, desde el Tudelcao y Shastawari, y de varias siglas. Es la lucha que estamos haciendo, y esta vez tenemos la reunión en la ciudad de Guaraz, los días veintiuno y veintidós del presente mes. Por eso, hermanos, hay que tener paciencia. Con la firma del acta, tras el fórum respectivo, las autoridades municipales participantes de la reunión descentralizada, culminaron los acuerdos entre aplausos del público presente. ¡Gracias!